12 discos con los que ha roto esquemas en la escena musical latinoamericana. Ha participado en 9 cintas como protagonista y actriz de doblaje. En 1999 estelariza la película Sexo, Pudor y Lágrimas. Más de 15 obras de teatro se han engalanado con su talento. Viva de la ópera, el estilo y la seducción, Susana Zabaleta en Hoy. Hola, hola. Hola, corazón. Bienvenida, vamos. ¿A dónde vamos? La llevo aquí a la sala, por favor. ¡Nerviosa! ¡Sensualidad andando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patita! ¡Ay, piernona! ¡Qué tío! Y los hombres todavía no te piropeamos, ¿eh? ¡Ah! ¡Somos más llenos! ¡Ay, ay, ay! Es que la sexualidad andando. Las chamacas así somos. Sí. ¿Verdad? Nos decimos que eso es... Ay, bueno. ¿Verdad que sí? ¡Ay, bueno! Es que hay que abrazar. ¡Ay, abrazo, papá! ¡Ay, qué rico! Vamos a bolir. ¡Ay, qué bienvenida! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Abrazo, papá! ¡Abrazo, papá! ¡Qué bárbaro! ¿De pagar a la de acá? ¡Un solo abrazo! ¡Qué gusto! ¡Un solo abrazo! ¡Qué gusto tenerte, Susana, con nosotros! ¡Gracias, gracias! Cuéntanos, por favor, de este disco que aparte... Oye, qué buena idea de la portada. Se llama... Como la sal. Como la sal. ¡Ay, salado! ¡Ay, qué bonito! No, es que la verdad, no se puede vivir sin la sal. Ahora que todo el mundo dice, ay, no hay que tomar sal, es que... Y te das cuenta de que la sal es... ¿No? De acuerdo. El sabor de la vida. Ya está, es un acto delictivo tener la sal en la... ¿Verdad? ¡Qué horror! Y luego te ven feo. Oiga, ¿me podría traer el salero? Te ven como, ¿qué? O sea, está desabrido, ok. Y tú, ahí... De hecho, el salario antes era porque se pagaba con sal. ¿Verdad? Y sal era algo realmente importante. Exactamente. Oye, mi hermano... ¡Una, dos, tres! ¡Oh! Cuéntanos de la canción que se llama Veneno. Ay, pues es una canción que me hicieron a mí porque las mujeres somos un poquito así, ¿no? Sí. Es un poquito el venenito de... Pero solo una gotita diaria porque si no se nos mueren. Dosis pequeñas. Se nos mueren y eso está en fe. No, pero nosotros la agradecemos, la verdad, esa dosis de veneno diario porque... Dígalo bien. Oye, pero está como chavacha la canción. Está como cubanona. Cubanona como Alejandro Cervantes. Como que se me antoja el tequilita. Adelante, adelante, con confianza. O un... ¿No? Se antoja algo así. Como acapulquito, como a playa, como zúmbale, como sí. Zúmbale, bailecito, pegadito. ¿Un mojito? Un mojito. Y además de las mojitos, dos mojitos. Me estoy proyectando, claro. Se agradece, ¿no? Se agradece ese tipo de géneros, de verdad, que se recuperen en voces de a mí. Yo soy fan, me encanta tu voz. Y creo que se agradece siempre que se traigan estos géneros de vuelta a los oídos de las personas que ya solo escuchan reggaetón. Ay, sí, oigan. Es que, oye, es que como todo en la vida debe de haber dulce, amargo, triste, salado. Pero debe de haber todo. Es que ustedes una cosa y ahí van con una cosa, atascarse hasta que ya van. Uno se aburre siempre con lo mismo, tiene variedad. Yo soy soy de sol cubano. Es solcito cubano lo que somos. Es solcito cubano. Oye, mamacita, dime una cosa. ¿Vas a festejar el día de las jefas, jefas? De la mamá y de la mamazota. En tu tierra. 11 y 12, Teatro de la Ciudad. Mi madre cumple 80 años. Bueno, espérame. Déjame interrumpirte, mamacita. Es la queta. ¿Qué es esto? Es mi mamá. Es tu madre. Es mi mamá. Ve las piernonas y la cinturita. Eso se heredó. De ahí saliste, ¿eh? Oye, es en su luna de miel en Acapulco. Entonces, se la hice así como la invitación. Entonces, ella me dijo, yo no quiero un viaje. Esos me los pago yo. O tu papá. Así será. Yo quiero un concierto para invitar a todas mis amigas. Ay, la amor. Entonces, el día 11 va a ser en el Teatro de la Ciudad, 1,200 personas. Ay, qué bueno. Y por qué no, no le alcanzó. Entonces, voy a hacer viernes y sábado. ¡Ah! ¡Ande! Tiene dos shows. Allá en Monclova. Claro. Y el segundo es gratuito para todas las mamás que estén por allá. Qué chico. Este, nomás tienen que ir a... Doné un concierto para las mamás. Ay, qué bonito. Para todas las amigas de Queta. Le traje un cafecito, un cafecito para que platique con más a gusto. Pero me da miedo tomarlo. Tiene piquete, tiene piquete. Hablando de veneno. No te conozco. Mauricio, Susana. Tú tranquila, yo nervioso. Susana. Me das miedo, Teresa. Me das miedo. Mauricio, Susana. Hola. Qué maravilla. Oye, Susana, ¿tú sabes algo de sexo, pudor y lágrimas? Que ando recopilando esa información. Bueno, sé algunas cositas. Díganme todo. Pero que hace 20 años y ahora se va a hacer como... ¿Qué les pasó a estos personajes 20 años después? ¡Qué increíble! Pues, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Sí. ¿Dónde quedó eso? Bueno, no a todos. Cirilo. Tú eres chamaco, tú eres chamaco. No, yo sí. Yo sí crecí con sexo. Pero nosotros que hemos como vivido y transformado y hemos hecho... ¿Qué les pasa de repente a estos que de repente decidieron vivir con alguien o tener un amante o engañar al marido o no? Claro. Porque fue como la primera película de la cual se habló las relaciones entre personajes que tenían que ver con esa época, ¿no? ¡Qué joya! Entonces, vamos a ver qué fue lo que les pasó. Es más, hasta recuerdo un diálogo tuyo que dice... ¿Qué me ves? Y ya lo demás no puede. ¡El culo! Oye, ¿por qué? Mi marido me dice el culo. El culo. Por fin sabremos lo que significa... Es que esa canción se hizo como... ¡Aquí me gusta! ¡Y así! Pues así era. Así era. ¿Saben qué me choca? Que digo yo y como si estas no hicieran nada. ¡Nada! En el tiempo. Oye, ¿qué pasa? Es lo cual, cuando otra vez subí un meme que decía... ¡Somos vírgenes! Oye, un meme que decía... Señoras que se asustan con la palabra pene y tienen 11 hijos. ¡Ah! ¿Qué fue que dijiste esa palabra? A mí yo también me quedé así. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Yo ya dije lo otro. Pero yo dije lo otro porque en España, ¿qué no dicen? Es que échate de culo. ¿Qué es el trasero? Claro. Hablando de traseros, te vas a quedar con nosotros todo el programa. Pues no sé. ¿Y te puedes dar una vuelta? ¿Yo en racing o no? ¡Claro que sí! ¡Claro! Sí, güey. No, no me quedo. Ponte funcionando. ¡Qué güey! Que me baile el mombirimadidindan. Se empieza así. Se empieza así. No, la parte de mombiridandidindan. Mombirimirinde. Niño con barba. No, no, conte músico. Niño con barba. No, con barba, el mombirintiranda. Le llaman matachistes. Matachistes. Fer, ahí te va. Ahí está. Ahí está. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ya me prendí esta mano. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡El 8! ¡El 8! ¡Eso así sale! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡Ay! ¿Cuál es el 8? ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡Eres normal! Yo me hace otros números. ¡Ay! ¡Los vamos con ver que está bien! ¿Entonces sí me van a invitar? Vive hoy, hoy, hoy! Ríe, hoy, hoy, hoy! Canta, hoy, hoy, hoy! Porque vive solo hay una Vive hoy, hoy, hoy! Sueña, hoy, hoy, hoy! Baila, hoy, hoy, hoy! Mueme rico tu cintura Quiero que yo bailes como solo tu sabes